La Primavera La Paz está de fiesta Son tiempos nuevos para abrir Las puertas de la gran ciudad Jóvenes cantan la mala alegría Se acerca la humildad Y la maldad se aparta La vida nueva se abre paso Y la savia no se puede detener La frialdad ya fue vencida Suave calor se hace ternura Lo que viene es el futuro Lo que viene es la hermosura Lo más grande y lo mejor Se esconde en lo pequeño Y lo menor florece sin temor El amor como verde olivo Perdura para siempre La mentira no detendrá la compasión Se acerca la humildad Y la maldad se aparta La vida nueva se abre paso Y la savia no se puede detener La frialdad no se puede detener La frialdad ya fue vencida Suave calor se hace ternura Lo que viene es el futuro Lo que viene es la hermosura La frialdad no se puede detener La frialdad no se puede detener La frialdad no se puede detener La frialdad no se puede detener